A la luz del recorrido que hemos realizado por las principales avenidas de aquí, el centro comercial, podemos decir que en la avenida Libertad el paro es casi total. Nosotros evaluamos más de un 95% y total en el cargo urbano. Todo está cerrado. A pesar de la fuerte represión desatada por el gobierno, a raíz de la visita del ministro de Interior y Policía, quien dejó orden expresa de reprimir, que han sido bien cumplidas por la gobernadora provincial, quien de manera sádica ha enviado a la policía a reprimir una caravana motorizada pacífica que teníamos en el día de ayer, donde nadie de los asistentes andaban encapuchados. Se demostró que los encapuchados son los policías que fueron y golpearon hasta menores de edad. Además, en esta ocasión, hacía decenas de años que aquí no se veía que la policía tomara un barrio, como lo hicieron ayer con Mamá Tingó, con la finalidad de impedir una rueda de prensa que teníamos y también de apresarnos. Fueron cuadra por cuadra en búsqueda de los dirigentes del colectivo. Nosotros rechazamos y exigimos a la vez la libertad del compañero Felipe Mena, Juan Agustín Sánchez, Clemente Calderón. Tenemos más de 50 detenidos y antes de iniciar la caravana motorizada, ya la policía estaba interceptando a todos los activistas que se dirigían al lugar donde iniciarían. Nosotros en esta ocasión entonces responsabilizamos, además de la gobernadora provincial, el gobierno de Luis Abinader, al comercial de Juan María, que ha sido el principal instigador a que aquí se reprima a los dirigentes populares, los responsabilizamos de lo que pueda pasar. Se demostró que son ellos quienes coartan el derecho a la protesta, porque nosotros, ¿qué hemos violado? ¿Violábamos algún artículo de la Constitución y la ley con marchar de manera pacífica por la calle de este pueblo como pasó ayer? Quienes violentaron la ley fueron ellos que apresaron y golpearon a decenas de activistas y dirigentes de colectivos que no habían violado ninguna ley. En ese sentido, hoy han fracasado nuevamente. Hoy el pueblo le ha dado una respuesta digna a las autoridades, que incluso tantas veces han hablado mentiras. Aquí estamos en el sector mamatinguado, donde ellos dicen, varias veces han anunciado que lo han afectado. La misma gobernadora y en estas condiciones está en la calle. Han decidido brillar el camino de la represión. Cada día se hundirán más y cada día el pueblo lo despreciará tal y como lo ha estado haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!